¿Qué haces el árbol? Ahora estamos. Estoy en el pueblo seguro. Pero seguro? Sí. No he tomado la caca, entonces un poco de tiempo, ni malo. Y pues yo habré hecho un cremado de estos del Carlos. Y ya, y gas. Ahora, arriba. Mira, esta es la bajada de... Ah, sí, sí. Buenas revancilladas por aquí. Buenas revancilladas. Buenas revancilladas. Buenas revancilladas. ¿Eh? Buenas revancilladas. Buenas revancilladas. Buenas revancilladas. Buenas revancilladas. No te voy a bajar. También hay que... subir. Hay que saber subir para luego bajar. Ya tu sangre, el bucardista. Está gustando. Está gustando el bucardo. Peñarollas. ¿Qué te sientes? 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 No te as noches. ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el bordeón? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí te abres? De los frenos. Sí, desde la van. Aquí te abres, ¿no? Sí, ahí será los... Interline. No, no. No, no. No, no. Si no puedo, pero aquí. Ojo a los pedrechoper, ¿eh? Ahí había un poco de agua. No, no. 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 Serpente 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 Serashi Que? Que? Esta mexicana Me cago la hostia No me jodas que ya esta... Misa van Eh? Me cago la ¡Suscríbete! está mojada no freno no he tocado el flenso a madela no he tocado nada venga Paco, paquito, paquito chocolatero en acción 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 ¿Quiénes pedreñan aquí? ¿Quiénes pedreñan aquí? Maniacate y pedra ¡Marche! ¡Marche! ¡A las carras! ¡A la derecha! ¡Marche! ¡Marche! ¡Qué feo que has hecho! ¡Cosqu'en los carros! ¡Marche en la pared! ¡Es un buen rano! ¡Marche en la pie! ¡Tú fué el phólogo! ¡Estoy en la rama! ¡Coca! ¡Oh! ¡Que me paso! ¡Que me me paso! ¡Aquella vaca! ¡Eh! ¡Dale, dale, nadie! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!